hola ya tenía muchas ganas de hacer este vídeo para youtube porque me lo habéis pedido un montón que es explicaros lo que llevo en mi maleta de herramientas como los vídeos estos que hacen en bogue a veces que van sacando lo que llevan en el bolso pues yo lo mismo a ver pero lo que llevo en mi bolsito de herramientas entonces os voy a poner lo que yo llevo realmente está la bolsa que yo llevo siempre para todas las exploraciones los cursos y demás yo lo voy a ir contando toda la descripción y todos los enlaces a la tienda online la tenéis abajo en los comentarios si no encontráis algo me escribís y yo os digo dónde encontrarlo o lo sumo a la tienda online y demás perfecto pues vamos a empezar despacito voy con un poco de según vaya sacando las cosas este es desemprañante yo lo utilizo pues para el tema de la máscara es verdad que empecé a utilizarlo con el tema de pandemia cuando ya dejamos de escupirnos a la máscara y es que funciona de maravilla así que siempre llevo un botecito sabes para echar en todo lo que es la máscara y demás perfecto que llevo el de crecí que es perfecto grasa de silicona la silicona la tengo en grasa y la tengo en aceite entonces la grasa utilizo para las juntas tóricas y el aceite para todo lo que son pasos de rosca y demás lo mismo botecitos chiquititos que duran eternamente manómetro de intermedia si en algún momento uno de los reguladores se me va a flujo continuo lo primero que hago es comprobar si la presión intermedia de mi regulador está correcto que no tiene idea de lo que estoy hablando pues ya sabéis mensajito curso de mantenimiento de reguladores y os lo cuento entonces este chiquitito que es el basic también lo tenéis en la tienda que es perfecto para llevarlo en la maleta y para comprobar si nuestro regulador está bien de intermedia manómetro de superficie muchas veces sobre todo los cursos y las exploraciones tenemos un montón de botellas entonces antes de ir al agua siempre lo primero que hacemos es comprobar que están cargadas para evitar poner el regulador tener que mirar con el manómetro y demás pues un manómetro de superficie con su válvula de purga y listo el metro puede llevar una cinta métrica yo llevo este este metro en los cursos sobre todo de side mount y de multi stage y de montaje lateral y demás para para medir bien la posición de las vidas de los arneses y para prepararlo o también por si en algún momento esto que tomar medidas para los trajes secos pues lo llevo siempre dos llaves inglesas fijaros que llevo llaves inglesas lo ideal es trabajar con llave plana pero para no llevar una colección de llaves planas sobre todo en el caso de que sean métricas o medidas imperiales pues me llevo dos llavecitas inglesas importante 2 porque hay muchas de las partes del equipo que necesitan tuerca y contra tuerca por ejemplo los latiguillos de segunda con las segundas etapas entonces dos llavecitas y ya está muy importante siempre que estemos con herramientas y con agua salada van a tender a oxidarse entonces cuando terminéis es muy importante sacarlo y echarle un poquito de aceite de 40 y demás para que vaya las llavecitas inglesas nos lleve muerto bloquecitos de óxido la llave de punto o de medio punto fundamental para abrir un montón de primeras etapas entonces es una llave súper sencilla que lleva un eje en el centro y luego arriba un cabezal para poder enganchar esas primeras etapas fijaros como truquito yo le pongo un poquito de cinta aislante para que cuando hagamos el giro no marque la primera etapa ok entonces llave de medio punto la vez importantísima también los quita juntas si tenemos alguna junta tórica que tenemos con fuga que está pinchada o que está rota y hay que cambiarla pues muy importante llevar juntas entonces digo esto quita juntas que llevan por un lado en la puntita y por otro el plan bien para poder quitarlas y poder organizarlas fundamental de un par de ellos para tener de recambio disco para abrir y segundas etapas esto es uno de los inventos más chulos que han inventado no deja de ser un cacho de silicona pero es fantástico sobre todas las segundas etapas que están muy duras para poder engancharlas y abrirlas de cara que le haya entrado barro o que tengan un poquito suciedad para confirmar si tiene un poquito de fuga donde es y demás así que el disquito para segundas etapas y lo bueno es que vale para todas las segundas etapas ojo que ya sabéis que hay segundas etapas que llevan un pequeño pasador como las de cuapro y demás por eso vais a poner ahí con el disco de goma a ver si vais a partir el pasado el trasvasador el trasvasador es un invento súper sencillo que no deja de ser un latiguillo con dos conexiones din en g5 octavos y una purga para poder despresurizar entonces cuando estamos en exploración o estamos en cursos y alguna vez hay que trasvasar el gas de una botella a otra llevamos el trasvasador que nos ayuda a trabajar la llave grifa uno de las herramientas de precisión que tenemos que llevar siempre en la maleta a veces da un poco de miedo cuando ves a un buceador que va con un regulador en la mano y luego lleva la llave grifa y un marro así de grande en la otra a veces eso no suele terminar muy bien para qué utilizo yo la llave de grifa bueno pues hay veces que como de botella que a lo mejor han recibido un golpe que no hay manera de abrirlos y hay que forzarlos o primeras etapas din que no están bien mantenidas que se han quedado trincadas a la grifería o esa misma primera etapa que lo que ha sucedido es un golpe estaba montada en la botella de tapa por ejemplo ha caído se ha golpeado y no hay manera de abrir la rosca cerramos purgamos importante también lo de purgar para evitar abrir ha escrito la llave de grifa pues lo vamos a abrir muy importante lo mismo que hablábamos con las llaves inglesas para que pueda hacer este juego cuando se termina hay que ser a ver disciplinado y sacarlo un poquito de aceite para dejarlo bien limpio perfecto un juego de llaves alien y un juego de llaves thor bien entonces estos hay un montón de piezas de los reguladores que van con el tema de las llaves alien o por ejemplo todos los tapones de alta de baja y también algunas piezas por ejemplo de las asas guzman de la iluminación es muy importante el juego de alguien y el juego el juego de thor son estas que son hexagonales también porque hay alguna tornillería que va con el juego de torno así que es un jueguecito de cada una y así lo tenemos organizado una caja con juntas tóricas a ver aquí os podéis volver locos y locas tenéis caja de tóricas con 250 referencias pero yo creo que no es necesario tener en cuenta que esto es para llevarlo en vuestras exploraciones en vuestras inversiones y si en algún momento alguna junta tórica se rompe pues simplemente cambiarla yo no llevo una caja de juntas tóricas como la que tengo en el en el taller entonces las juntas tóricas que yo llevo son el arvejo una vez son las más habituales la que conecta la botella con el grifo la del bin y la que llevan los los núcleos y las de conexión en los latiguillos tanto de manómetro como de hinchador como de segundas etapas y aquí llevaría las juntas también recordar siempre que vayas a poner una junta tórica grasita de silicona en el caso de que vayamos con aire o de grasa oxícompatible en el caso de que vayamos con litros por encima del 40 seguimos con esta cajita mirad en esta caja llevo también válvulas de hinchador aquí con las ensenitas las válvulas que van metidas en el latiguillo que va tanto a la caquea del ala como al seco bien entonces igual si tenemos alguna duda la pongo muy importante tenemos la válvula y tenemos el útil para poder sacarla y meterlo entonces es muy importante también llevarlo perfecto que más cosas tenemos en la cajita pues llevo también bulones para el núcleo ya sabéis el núcleo a ver cómo lo pongo para que se vea el manómetro entonces el manómetro lo que lleva es un buloncito con dos juntas tóricas es totalmente simétrico que lo que hace es que la conecta con el latiguillo para evitar que haya fugaz pues yo también llevo tres o cuatro de estos para que en el caso de que fue un manómetro directamente abro con las dos llaves inglesas cambio el bulón con uno nuevo y a correr que más cositas llevo en la caja está pequeñita llevo un núcleo yo solamente llevo un núcleo porque casi todas las botellas que utilizó van con conexión pero si vais a trabajar con estribo pues lleváis un núcleo esté con las juntas históricas limpias y nuevas y arreglado que más cositas llevo en la caja pues mirad llevo tornillos de la cámara de baja de lp y de la cámara de alta para manómetro de hp bien lo mismo que sea algún tornillo que falla o hay que hacer algún cambio de añadir algún latillo quitarlo y demás pues siempre va bien llevar algún tornillo pues esta sería la caja pequeña que llevo boquillas otro de los clásicos sospecho que me entra agua en el regulador porque cuando voy buceando a veces por serlo a veces trago agua entonces lo primero que hay que hacer es descartar la boquilla miro confirmo que no está rajadita y en el caso de que tenga alguna boquilla o que haya comido a veces la la moredura o el palatal pues la cambio de ellas silicona y otra anti vc para cambiarlas y arreglado para poner las boquillas fundamental la abrida la abrida es otro de esos inventos fundamentales que hay que llevar siempre la caja yo llevo en la caja de herramientas y llevo también en la libreta en la web no ok esto lo dejo para otro vídeo en el que haremos lo que llevo en la web no decir las cositas las cuatro cositas que llevo en el agua para que sepáis una cosa por si os cae en el trivial y por si queréis quedar guay en la cena de nochevieja cuando tengáis un paquete de bridas no lo habráis así porque cada vez que le dais la vuelta se os va a volcar entonces simplemente le hacéis un cortecito de tal manera que no se cae y si quiero una brida simplemente lo cojo de aquí lo saco y ya está invento de papa rico manía entonces las bridas que sean buenas pues parece una chorrada pero si vais a comprar las bridas en cualquier bazar que conocemos puede que a la mínima que te veis una retón se parte entonces buscar las que sean de poliamida para exterior perfecto muy importante que sean negro porque esto es buceo va de molar entonces esos reguladores que van todos preciosos y luego le ponéis una brida así de gorda blanca que ahora que os sobraba sabes así que brindas unas tijeras fundamentales las tijeras no van a valer para un montón de cosas yo utilizo estas chiquetitas que son de electricista que cortan muy bien me valen para cortar la brida pero también si te voy a cortar cordino si te voy a cortar band y si te voy a cortar a lo mejor algún cuello o algún manguito que les queda un poquito estrechos estaban corta y es este alicate a veces lo que hace es que es algún ejemplo práctico cuando me ha sobrado lo que hago es corta y se queda justo al ras para que quede perfecto el corta cinta aislante la cinta aislante es otro de esos productos que tenemos que llevar sí o sí en la caja de herramientas porque no vale para unir un montón de cosas igual que sea buena algunas cintas aislantes en algunos bazares 20 céntimos 18 rollas de cinta aislante pues que esperábamos entonces que la cinta aislante o llámame loco pegue y que además cuando se moje siga pegando entonces una de azul y está que se le acabó de robar a edu y una blanca sabes yo siempre llevo una madrita de cordino que me vale para colocar el cordino del cuello de la botella de sideman o de tapa o para trincar el mosquetón de abajo en las botellas de sideman o para atar un montón de cosas súper importante no tengáis el cordino hecho hay un desastre por la caja de herramientas ya sabéis siempre viene abujadito y siempre los extremos los chicotes bien quemados mechero para quemar los chicotes del cabo y también para un montón de cosas sobre todo cuando cortamos arneses o algún perillo que queda despeluchado de las cremalleras el mechero el mechero es la herramienta que más nos vuela de la caja de herramientas porque todo el que fuma cuando se descuida se lleva el mechero así que clipper que no fallan nunca y ahí lo tenemos alicate el alicate es otra de las herramientas universales que nos vale para un montón de cosas para sujetar para apretar para morder entonces un alicate chiquitito como siempre cualquier herramienta que tenga algo que se mueva y demás echarle el acitillo porque si no de verdad se va a quedar hecho un bloque para tener un alicate precioso el alicate muñeco se llama destornillador hay que llevar un destornillador plano y un destornillador de estrella evidentemente el plano vais a utilizar muchísimo si hay que hacer un ajuste de alguna segunda etapa que se ha ido un poquito de flujo para colocar las bridas de inoxidable de las botellas y demás el plan de estos son muy cómodos porque llevas por un lado el plano y por otro lado el de este y así puedes utilizarlo para cualquiera de las dos cosas fundamental llevar rotuladores que nos valen para un montón de cosas el negro para las web notes para todo lo que es planificaciones juntas topografías y demás o para marcar las profundidades máximas operativas siempre que sea sobre fondo clarito y el blanco para lo mismo cuando trabajamos sobre el fondo negro a ver yo se utilizo los edin porque son los que tengo clarísimo que no se borran bajo el negro para fina si vais con traje seco es fundamental lubricar bien la cremallera para que no dure para que abra y cierra bien entonces la parafina yo utilizo estos botesitos al final no deja de ser un tubito que tú le vas dando bien 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 a todos los dientes y luego se guarda aquí tenemos tanto el bote inicial como luego lo que es el recambio que si lo gasta simplemente pedís el recambio por la tienda online se rellena y a correr para fin talco para los manguitos para el cuello del seco fundamental para que se queden bien bien limpitos y bien secos y luego se ayude bien a ponerlos son los deteriores por todo el tema del lácteos así que un poquito de talco siempre en la cajita manito de recambio si lleváis un sistema intercambiable de manguitos por ejemplo el site de silicona o lms de látex pues lo ideal es llevar unos manguitos de recambio yo por ejemplo un monto cuello de neopreno en mis secos pero si lleváis el cuello intercambiable por lo mismo también lo ideal un cuello citó intercambiable para que los tengáis y en el caso de que se os rompa o simplemente quitáis el roto o lo que es un nuevo black o con la puntita tórica en el caso de lo ms ya la tira de máscara importantísimo también porque la típica chorrada que si por lo que sea ya está aplicada y demás puede dejar sin máscara de entonces llevo una tirita de máscara yo llevo la que utilizo en mis máscaras ok entonces lo mismo esto va de molar no llevéis una máscara negra con una cinta de esas hay amarillenta que lleva 25 años entonces cogeros una chula para que en el caso de que se rompa se pueda poner y ya está recordar las hay en dos medidas una más anchita y otra más fina bien entonces buscar siempre la que vaya con vuestra máscara y por último las tiras de las botellas de etapa o de shimon yo utilizo 12 litros largas o s 80 por lo cual llevo estas banditas perfecto por si caso se rompe alguna pues simplemente tiro la vieja y colocó una nueva que lleváis ese s o 40 o lleváis 7 litros pues lleváis las gomitas para que las tengáis en vuestra pues ya hemos terminado con la maleta de herramientas espero que os haya gustado como veis está todo bastante bien explicadito seguro que alguno de vosotros de vosotras tiene alguna herramienta más que lleva en su caja o alguno que ha dicho anda pues yo también añadiría esto porfa escribirme y yo lo añado para el próximo vídeo que hagamos el año que viene lo tenemos preparado recordar tenéis toda la información de todos los productos abajo en comentarios y si hay alguno que no está o hay alguno que no encontréis pues me escribís bien encantado de la vida os pasó toda la información porque espero que os haya gustado el vídeo que ya sabéis si veis que es interesante podéis reenviarlo a todo el mundo suscribiros que es fundamental pues del palo youtube y dale a la campanita sabes que ya sabéis que a ver mi madre luego se pone muy contenta cuando ve las visualizaciones y le da mucha alegría pues nada voy a volver a guardar todos los trastos y a preparar el vídeo de la siguiente semana un abrazo muchísimas gracias y